Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Hey Monster o Pokepark, como le queráis llamar. Fijaos que pedazo de bicho tiene este de aquí de la izquierda, cosa más fea, por lo menos vista así de lado. Y bueno, estoy en la ruta 2 y os preguntaréis, ¿qué haces en la ruta 2, Enrico? Pues mira, estoy aquí porque me ha mandado una misión desde la ruta 4, me ha dicho, vete a la ruta 2 y caza un par de Pokémon. Pero bueno, antes de meternos en esos benesteres, vamos a abrir el mail y vamos a reclamar nuestras recompensas. Además tengo algo más por aquí, la de loguear, ahí tenemos estas Magical Capsule, que cambian los atributos, no sé, pausarlos, yo creo que no. Pero bueno, ya lo tenemos gratis. Uy, qué chulo, mira por ahí cómo va en llamas y todo. Bueno, parece que hay gente muy chetada por aquí. Bien, vamos a ver, tengo algo más por aquí para los eventos, tengo para reclamar una cosilla. Yo lo recojo todo, luego ya iré viendo cómo se usa también las cápsulas de hoy. Así que vamos a coger una por aquí. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, es una piedra de metal, que será para los Pokémon metálicos, de clase de metal. Y a la otra cápsula por aquí, que me va a salir, pues bueno, puede ser un chip para una máquina. Bueno, aquí en este juego también existen las máquinas, no os lo enseñé ayer, pero tengo por aquí, a ver si os lo puedo mostrar, esto. Estas son las máquinas, necesitas varias piezas, y en este caso, por ejemplo, es la máquina Tri Attack, que no sé cuándo se podrá poner en un Pokémon, no tengo ni idea. Pero bueno, mientras tanto, yo voy guardando todas las cositas que me van dando, un momento que quito el chat de aquí, porque se marea un poco. Y nada, pues vamos a hacer las misiones que nos pide, y creo que tenemos también alguna más por aquí, a ver cómo se miraba esto, Dios mío. Es que lo veo, y luego no me acuerdo, las que están aquí. Sí, sí, en el Main, pues bueno, tenemos la de coger dos Pokémon e ir a la ruta 5, pues esto se hará más adelante. Bueno, estas son acumulativas, son como logros, ¿vale? Bueno, son como logros, no, son logros, para que nos entendamos. Bueno, en este caso, por ejemplo, ganar a 75, a 100 entrenadores, pues te darán las 5 gemitas y unas cuantas, y unas cuantas monedas. Y luego las Daily, que estas son las que me vuelven un poquito loco, a ver, usele Capsule Station 5 veces, ¿vale? Pues sí, la voy a usar, pero la voy a usar, ¿sabes cómo? Pues voy a comprarte. ¿Por qué? ¿Por qué soy así, hombre, yo? A ver, ¿para qué está el dinero si no para gastarlo? Mira qué bien, porque me hacen falta mucho las Super Balls, porque la verdad es que casi son la única manera de conseguir Pokémon. Disculpadme, que es que las toses, estas toses, que me dan a mí. Así que mira, ya tenemos aquí una que es cumplida, vamos a cobrarla, nos da experiencia, dinerito, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también la de retar a varios entrenadores, incluso tenemos aquí para reclamar, fíjate tú. Esto es por lo que estuve haciendo yo ayer, que estuve haciendo cosillas. Vale, pues perfecto, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Gente del gimnasio, que estuve en el gimnasio ayer. Pues nada, vamos a reidear, por ejemplo, 3 veces este. Que solo te deja, esto es igual que en Pokélan, solo te deja 3 veces, ¿por qué? Porque tiene las Pinball estas, que son muy útiles para subir a los Pokémon. Así que nada, vamos a reidear 3 veces cada uno. Bueno, me pasaré en 3 ataques, no me deja. Pues una solo. Vale, pues muchas gracias. Vale, perfecto, en teoría hemos cumplido ya una nueva quest. Perfecto, vamos a cobrar aquí. Además hemos conseguido bastantes artículos. A ver, cualquier entrenador, 10 veces, esto sí lo podemos hacer, que no sea del gimnasio. Vamos a entrar aquí y, por ejemplo, pues vamos a retar aquí 10 veces a... Ah, no me deja. Bueno, puedo usar 50 cristales. Venga, voy a usarlos. Hoy estoy en plan... En plan espléndido, vamos. Y vamos a reidear 10 veces a ver qué me da. Pues me da caramelillos, básicamente. Y alguna vez no me ha dado nada. ¡Qué rata esta tía! Es que es una Elite Trainer. Ramón. ¿En serio se llama Ramón? Pues si es una tía. ¿Cómo se va a llamar Ramón? Bueno, pues nada, se llama Ramón. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a coger la recompensa. ¿Qué más tenemos por aquí? También dice que si compramos algo en el... En el... En el bazar, pues... No van a dar 2.000 de oro. Pues vale. Y utilizar algún escáner. También un par de escáneres. También. A ver, y las Bounty que estas... Estas no tengo ni idea de lo que son. Pero bueno, vamos al mercado. Y como sabéis, las Grip Balls hacen mucha falta. Así que voy a comprar 3 de ellas. Y así consigo la que es también. Bueno, estas diarias son más o menos decentes de cumplir. Vale, ahí estamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos que usar el escáner. Perdón. Vamos a transferirnos para usar el escáner. Esto lo vimos ya ayer. Es una forma de conseguir Pokémon... Un poco aleatorios. Vamos para allá. Venga, que sí, que vamos al Safari. Y vamos a utilizar el escáner. ¿Cuál podemos utilizar? Pues, 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 pues... Yo creo que si nos vamos aquí... Igual aliamos parda, ¿no? Pero venga, vamos a intentar ir a por Alakazam este. Que no se diga. En teoría tendría que ser la Middle. Si no me equivoco. Bueno, pues este ya lo tengo. Venga, pues da igual. Ya que está ahí, no vamos a obviarlo. Vamos a atacarle. Mejas. Ah, sí, perdón. Era catch. Ahí estamos. Bueno, ya sabéis que si los capturamos luego los podemos liberar tranquilamente también. Es de nivel 19. Pues... Pues me va a pegar una tunda bastante grande. Porque además tengo a su homóloga... La tenía en primera instancia. Así que mal, 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 mal. Muy mal, muy mal. He empezado yo. Me lleva muchísimo diferencia de nivel. Así que va a estar complejo. ¿No le he quitado nada? Sí, le he quitado, pero muy poco. Vamos a volver a atacar así. Volvemos a atacar ahí otro, ¿eh? Y dale otra vez, hombre. Bueno, pues... Pues, 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 pues... Pues me ha matado. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, vamos a sacar a Saida. Qué mal, ¿no? Esto... En teoría estos son para capturar... Podemos intentar capturarlo con la Pokéball. A ver... Si hay suerte ya la primera lo conseguimos. Pues no. Era previsible. Vuelvo a lanzar, a ver... Es un poquitín absurdo porque como ya sabéis, pues lo tengo. A ver, lo tengo. Bueno, pues último intento. Ahí estamos. Antes de que muera Saida. Como veis, las Pokéballs normales, pues... No son especialmente útiles. Ahí está. Vamos a tirarle otra. A ver, esto es un poco el cuento de nunca acabar. Yo ya casi prácticamente utilizo la Super Ball. Pero bueno. Pues nada, venga. Si no me mata, que sí me mata. Al próximo vamos a... Vamos a sacarle a Pikachu, que es nivel 18. Y le vamos a tirar una Great Ball. Una Super Ball en castellano. Uno, dos, tres, cuatro. Capturado. Pues venga, lo vamos a capturar. Es de mayor nivel que el que yo tengo, creo, si no me equivoco. O sea, que lo podemos cambiar directamente. Y así ya tenemos unos niveles subidos. No lo puedo ver aquí. Sí, el Poké Center. A ver. Tengo este que es nivel A, pero tengo este que es nivel A también. Y 19, ¿no? Entonces, pues... Yo creo que vale la pena cambiarlo. Este lo vamos a guardar. Aunque no sé por qué... A ver, dejadme que lo mire yo esto. Que me entere. Uno es verde, el otro no. Me imagino que será porque le he dado algo de comer. Pero bueno, vamos a sacar este que es de mayor nivel. Perdón por las carrasperas, pero que... Vale, pues lo vamos a poner ahí. Y nos ahorramos unos caramelos para subirlo de nivel, que no es poco. Venga, ¿qué vamos a hacer con el otro? Pues lo liberaremos. Pero bueno, ya lo haré fuera de cámaras para que no se salga muy largo. Venga, vamos a intentar... ¡Uy! Una concha. Pues nada, vamos a ello. A ver qué sale ahora. Si lo podemos capturar también. Ya sabéis, la misión de... Bueno, pues no la ha quitado mucho. Es que es un nivel 19. Ya sabéis que la misión diaria que estamos haciendo, pues se trata de capturar dos Pokémon. Así que... Bueno, está medio muerto. Medio muerto Pidgeot. Así que vamos a cambiarlo por... 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 Mira, si está aquí la plantica. No puedo cambiar de Pokémon, ¿por qué? Ah, no me deja cambiar Pokémon. Mmm... Pues muy mal. Pues nada, vamos a hacer un ataque a Hylio. Aquí surto un poquitín más de efecto. No, me lo mata. Pues nada, ahí. Vamos a meter a... Mmm... A Belosón. Y no sé si absorber. Igual si absorbo, me lo cargo, posiblemente. Ah, pues no. Venga. Vamos con una Super Ball ya directamente, para no hacerlo muy largo. A ver si hay suerte. Ya la primera funciona. Dos. Tres. Cuatro. Mío. Vale, perfecto. Pues tenemos nuevo Pokémon, además de nivel 19. Pues muy bien. A ver... Pokédex, 366, bla, 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 bla. Vale, pues perfecto. Lo cogemos y me lo llevo. Y ahora sí, nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a salir de aquí, del Safari. Y vamos a recoger las ganancias de la misión diaria. Venga, vamos a ver. Que no es mucho, tampoco, pero oye. Un poquito, poco. Bueno, sí que es mucho, porque me han dado 30... 30 de energía. 30, 30. Es que yo no sé qué. A ver, aquí hay una de pescar, pero es que no tengo ni idea de cómo se hace esto. Pues vamos a intentarlo, ya que estamos. Mira, ahora me lo va a explicar. Qué bien. ¿Dónde pescamos? No sé en qué ruta estoy. Estaré en la ruta 5, posiblemente. A ver, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Cómo se pesca? Ah, mira, si sale un iconillo ahí, para pescar. ¡Qué majo! Vale, entiendo que... Tienes que esperar lo que la barra esta tarda en bajar. ¿Qué pescamos? ¿Pescamos Pokémon o pescamos...? Pues mira, he pescado un poliwag, más o menos, ¿no? A ver, venga, vamos a darle un ataque ahí. Toma, poliwag. Venga, lo voy a capturar. No sé si para aquí, para esta zona, hará falta, pero yo lo capturo. Luego, a la hora de soltarlo, siempre estamos. Pues milagrosamente, en la primera Poké Ball, normal y corriente, lo hemos capturado. ¡Mira lo que majo él! ¡Cómo da volteritas! Pues muy bien, estupendo. Pues podemos intentar pescar algo más, ¿no? A ver, ¿este hombre por qué se ha puesto encima de mí? ¿No tenías otro sitio para ponerte? A ver... Es que esto es nuevo. Esto yo no lo había hecho nunca. Mira, tiene su gracia. ¿Otro poliwag? Ah, no, este es un poliwag. Pues nada, vamos a hacer el mismo proceso. Un ataque por aquí. Le ha bajado como... 26 puntos. Vamos a darle otro ataque. Ahí. Lo dejamos a dos. Y vamos a intentar capturarlo con una Poké Ball normal y corriente. Pues nada, no ha surtido efecto. Venga, dale, hombre. ¡Ay, casi! Pues nada, que no quiere que le capture. Vamos con una Super Ball ya directamente. Ya demasiadas Poké Balls normales. Ahora sí, es mío. Bueno, yo creo que la misión diaria ya la hemos cumplido. Tampoco quiero darles mucho el coñazo aquí con la pesca. Pero bueno, ya vemos que hay otra forma de conseguir. Además, aquí lo pondrá. Fishing Area 1. Y aquí, pues se tiene que conseguir... Ah, fijaos qué cantidad de Poké Balls. Para conseguir la recompensa. Pues esto, que es un poquitín más tedioso. Seguramente lo haré fuera de cámaras. Siempre hay uno. A ver, dejadme que lo mire. Ah, pues no. Todos salen a cualquier hora del día. Ya sabéis que tengo una de las rutas que no he podido cumplir. Porque hay uno de los Pokémon que sale cuando le da la gana, básicamente. Entonces, pues... Ha estado mal. Eso. A ver, vamos a curar Pokémons en el Pokémon Center. También lo podemos hacer porque los tenemos un poquito... Un poquito descuidados, pobrecitos. ¿Y qué más por aquí? Victory Road. Vamos a ver, ¿dónde está Victory Road? Llévame allí. Tenemos que desafiar a un entrenador en Victory Road. ¿Esto es la ciudad? Sí, esto es la ciudad. ¿Dónde va a llevar? Vale, me dice que no. Que de momento, nada. Que no sea tan listo, que no vaya tan rápido. Pues nada, vámonos a la... A la enfermería. A ver si sé dónde está. Que no me acuerdo nunca. Porque esta no es, que yo sepa. A ver, déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. No se puede entrar. ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, es que no tiene el iconillo. Esto es el gimnasio. Perdón. A ver. Vamos a mirar abajo porque si no no voy a ver nada. A ver. Está aquí. Abajo. Está aquí abajo. Vamos a curar a los Pokémon. Venga para abajo. Tira para abajo, hombre. Aquí. Y con esto pues también cumplimos una misión diaria que no está mal. Venga ahí. Cúralos. Herbosa. Gracias, hija mía. Claro que volveré cuando los tenga hechos polvo. Vale. En teoría debería haber cumplido una. Pues no. Ah, no. Son cinco veces. Bueno, pues no voy a existir mucho más. Vale. Pues vamos a hacer la misión ya que tenemos aquí pendiente. Nos transfiere a la ruta 2. Y tenemos que coger pues dos Pokémon por aquí. Así que los dos primeros que salgan me los llevo para mí. Pues mira, un Ratatá por aquí. Un pedazo de Ratatá. Que si le pego, pues lo voy a matar directamente. Así que yo creo que lo voy a lanzar en una Super Ball directamente. Y debería de poder capturarlo. Ahí está. El primero. Conseguido. Venga, vamos a por el segundo. Bueno, pues un Sentret. Ah, no, no es un Sentret. Es un Furret. Un Furret. Nada. Como es muy chiquitín también. Pues nada. Vamos a tirarle una Pokémon normal y corriente. A ver si cuela. ¿Cuelas? Pues no, no. No ha colado. De momento no ha colado. Venga, voy a seguir utilizándolas. En total. Las tengo ahí. Me las han dado gratis prácticamente. Vale muy poquito. Bueno, si no me equivoco. En la ruta 2 es donde me falta el Shiny Pichotto. Si no me equivoco. Ahora lo miraremos ya que estamos aquí en la ruta 2. Mío. Bueno, pues ya tengo los dos Pokémon que me pide. Venga, perfecto. Aquí. Vamos a ver. En el mapa. Lo puedo ver. Regional Pokédex. A ver. Pues no. ¿Cuál me falta? Ninguno, ¿no? ¿Ya lo he reclamado? Sí. Bueno, pues hay un área. No recuerdo cuál es. Que me falta. Así que tendré que mirarlo fuera de cámara. Vamos a tragarle ahí la misión. Que sí, mafa. Aquí tienes. No quiero volver. Que ya la tengo completada. La Pokédex de aquí. Ahora, pues venga. Nos vamos a la ruta 5. Que es donde estábamos. Ahí todo hermosos. Ya empezándola. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No lo sé. Va él solo. Así que. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo corre? Pero sí. ¿Dónde va? Si está. No la tengo completa. Que yo sepa. Espera, 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 espera. ¿Dónde vas tan rápido? Hijo mío. Uy. Pues has coborceado el juego, me parece. A ver, un momentito. En qué ruta estamos en estos momentos en la ruta 4. Bueno, en la ruta 4, pues me quedan por conseguir un clefable. Así que deberíamos de intentar conseguirlo. Yo creo para conseguir esta pedazo de recompensa, que ya veis, 10 superbolts, 5 ultrabolts. Ultrabolts y, bueno, y un puzzle para conseguir una masterbol de estas. Vale, pues nada. Vamos a ver si podemos conseguir el clefable por aquí. No me he fijado. Tiene hora, por Dios. Y no. Puede aparecer durante todo el día. Bueno, pues como iba diciendo, pues vamos a intentar conseguir un clefable. Es que resulta que ha petado el juego, para variar. Y por eso ese corte tan repentino. Así que vamos a meternos por aquí, por los hierbajos. Vamos a ver si conseguimos ese clefable. Pues no, pues sale un ratatá. Pues nada, pues le vamos a pegar ahí un par de ataques. Bueno, Pichotto este, la verdad es que no tiene mucho nivel. Pero bueno, suficiente para ir consiguiendo un poquillo de experiencia. Aunque ya veis que realmente, pues en el safari, por ejemplo, os puede salir el mismo monstruo, pero un gradeado. Así que yo creo que recomendaría guardar los caramelos para subir los pokémons que realmente vayáis a tener al final. Porque si lo subes y luego te sale uno mejor, pues es un poco tontería, creo yo, ¿no? Venga, vamos a seguir atacando ahí a tope. Qué feo es el jodío. El parasect este. Venga, pues muérete directamente ya. Vamos a poner otro monstruo enfrente. En este caso yo creo que deberíamos de poner, pues por ejemplo, a Psyduck. Psyduck, ponte ahí a la cabeza de todos. Y vamos a ver qué hay por aquí. Mira, una Super Bowl, perdón, una Poké Bowl. A ver qué me da. Bueno, una Magical Capsule. Vamos a echar un vistacillo por aquí, por estos hierbajos. Clefable, ¿dónde estás, hijo mío? Sal. Sería ideal para terminar el vídeo, pues capturar a Clefable y cobrar la recompensa. A ver. No quiere salir ninguna lucha. Ahí estamos. Pues nada, otro Ratatá aquí. Es un poco cansino. Toma leche. Pues no sé qué ha pasado ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha curado? O le devuelve ataques. No sé. ¿Había uno, concretamente? No sé, no sé ahora qué Pokémon fue. Que le devolvía ataques. Y me quedaba así un poco como flipado. Bueno, pues el Shidak está medio muerto. Así que vamos a intentar poner otro Pokémon aquí en la delantera. Disculpadme. Disculpadme que es que tengo una tos horrorosa. Uy, qué feo es este. Venga, vamos a absorber. Absorbiendo otra vez. Y mira, y ahora por cambiar le vamos a hacer la petal de alpe esta. Mira qué maja. Vamos a ver. Venga. Pero es que no va a salir el clefable. Sal, por favor. Pues nada. Volve a salir otra vez el perruno este. El Snoop. El Snoop Bull. Peso nombre que tiene el tío. Venga, Petal Dance. Bueno, con una leche me lo he cargado. Uh. Qué tos es. Me parece que me estoy poniendo malo. Pero bueno, esperemos que no vaya más allá. Un Ekans. Epa. ¿Qué he utilizado yo esto que no tenía que haber utilizado? Pero bueno. Nada, pues me vuelvo a curar otra vez. Tendremos envenenada, envenenada a la pobre florecilla. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene algo por aquí. Mira, el bedril este le pasa algo. ¿Qué le ocurre? Ah, puede hacer un break. No sé si hacerlo. Venga, vamos allá. Sube el poder. Bueno. Venga, ¿dónde vas a estar? Clefable, por favor. Aparece ya. Ayer estuve un rato y no hubo forma. No me salió. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, sigo envenenada. ¿Me estás contando? Pues sí, sigo envenenada. Pues nada, muerta, pobrecita. No pasa nada. No os preocupéis mucho porque se les puede curar. Y para eso llevamos seis en la mochila. Para poder meterle ahí calabraso con Pikachu. Mira lo que majo. Como saluda con la manita. Y el Clefable que se resiste. ¡Maldito bicho! Ahí estamos. Un ratata. La ha matado, pobrecico mío. No pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis. Además, siempre podemos ir a curarnos a la enfermería. Y además vamos cumpliendo también la misión diaria. Esto también es interesante. ¡Clefable! ¿Dónde te has metido? Pues nada, que no sabemos dónde se has metido. Ahora, porque cada vez me saca uno. Yo no me puedo aclarar. ¿Por qué haces esto? Bueno, War Tuttle aquí mete lo que no está escrito. Porque lo he estado chetando desde el principio. Porque es el primer Pokémon que he cogido. Entonces, claro. Pues es el más fuerte, evidentemente. Nada por aquí. Nada por allá. Y... Sorpresa. Ahí está. En fin. Bueno, voy a meterle un ataque de agua. A ver qué es lo que le hace. Pues bueno, le ha hecho bastante daño. Yo creo que igual que el cabezazo, básicamente. Pero por no gastar siempre el mismo ataque. Pedazo de chorro que le ha metido en toda la jeta. Nada. Seguimos luchando y el Clefable no aparece. ¿Por qué no apareces? Vamos a ver. Le han hecho un poco tristón, yo creo. A este Pokémon. A la hora de copiar el diseño, la verdad es que... No se han lucido mucho en el sentido de la cara. Esta vez sí, con un chorro me lo he cargado directamente. Ya veis un Raichu por ahí también. A ver si estás aquí, Clefable. Sal. Pues nada, sigue saliendo el maldito Ekans. Que todo esto, no lo sé si lo tengo. Debería de intentar capturar uno. Si es que no lo tengo ya. Vamos a ver, dejadme que eche un vistazo. Aparte de que podemos coger una nueva cápsula. La vamos a coger ahí a tope. A ver qué sale. Bueno, pues un Basic Scanner. Que también está bien. Vamos a ver. Pokémon. Pokémon. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pokecenter? Pues, 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 pues. A ver, esto se puede por rareza ordenar. Ahí está. Me imagino que será A, B, B, B. Esto será la rareza. Sí o sí, ¿no? Pues sí, sí, sí que tengo Ekans. Pensaba que no tenía ninguno. Pero bueno, ¿para qué no tengo repe? Este lo vamos a liberar. Y creo que estos también, uno de ellos, este lo voy a liberar. Como veis, igual lo de los caramelos es un poco tonto subirlos así. A toco mocho. Porque ya veis que, pues bueno, tenía uno de nivel 2, de nivel 3 y uno de nivel 1. Pues me quedo con el alto. Y esto, pues, más o menos igual. Por ejemplo, tenemos aquí a este. Que ya lo tenemos repe. Pues vamos a liberarlo directamente. Además, ya lo tengo equipado ahí a tope. Nada, vamos a seguir buscando a Clefable. Pues le vamos a dar un minutillo más. Y si no, pues tendrá que ser fuera de cámaras. Qué remedio me queda. Pues nada, que sigue el rata está ahí insistiendo. Pues nada, te vamos a meter ahí. Hombre, lo mata. Pues nada, vamos a sacar otro que tengamos por aquí. En cuanto los tenga todos muertos, pues ya sabéis. Una curación y no pasa nada. Toma, gran brazo que te me dio. Hombre, es interesante. Porque así cambias de Pokémon. Y además, pues cada uno va consiguiendo un poquito de experiencia. Y bueno, pues no ha querido salir de Clefable. Así que vamos a despedir con esta pedazo lucha contra Ekans. Que le gusta mucho envenenarme. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis. Os lo agradezco muchísimo. Yo voy a seguir dándole un poquillo así, fuera de las cámaras. Detrás, detrás de todo esto, yo me voy a poner a jugar un ratillo. Y así a ver si puedo subir a un Pokémon a un nivel más alto. Y además, pues conseguir el dicho Soclefable. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!